La última aparición en público de la reina Isabel II fue esta semana en la posesión de la primera ministra del Reino Unido. Además, este año conmemoró 70 años en el trono. Hace apenas dos días, la reina Isabel II recibió en su despacho a Liz Strauss, a quien ratificó como la tercera mujer en el cargo de primera ministra del Reino Unido. Con este estrechón de manos y con su sonrisa característica, el mundo vio por última vez viva a la reina. Ese día no se sabía que era la última imagen de Isabel II. Tres meses antes, el pasado 5 de junio, se conmemoró el jubileo de platino de la reina Isabel en honor al cumplimiento de 70 años en el trono, un magno evento público digno del suceso y el último al que asistió. A pesar de sus quebrantos de salud, se le vio contenta y orgullosa por su jubileo. Con una mirada fija prestó atención a todo el despliegue de las tropas durante el desfile militar en su honor. Después de este homenaje, semana tras semana suspendió su asistencia a todas las actividades públicas a las que normalmente asistía debido a sus quebrantos de salud. Al igual que la fotografía, este video quedará en la memoria como las últimas imágenes de uno de los símbolos del siglo XX en la cultura occidental. Al igual que la fotografía, este video quedará en la memoria como las últimas imágenes de uno de los símbolos del desfile. ¡Gracias! ¡Gracias!